Radio 13 Televisión presenta la entrevista con Javier Solórzano. El principal problema que tienes en tu escritorio, ¿cuál sería? O sea, cuando llegas todas las mañanas y dices, ahí está otra vez, ahí está otra vez ese problema, que es difícil de resolver. Tenemos seguridad, tenemos el riesgo del agua y la batalla de los recursos. Yo diría que esa es la batalla de los recursos y de mantener el ritmo de inversión pública en la ciudad en 2010. Esa es mi preocupación. ¿Ves a futuro un problema como el que tuvimos con influenza de aquí a diciembre, con lo que se ha hablado del rebrote, que tengamos que tomar medidas extremas en la ciudad? ¿No fue excesivo lo que se hizo en el mes de mayo? No, yo creo que fue bastante exitoso desde el punto de vista de frenar la propagación del virus. Si no, habríamos tenido una enfermedad como más larga como ciudad. Y de hecho hoy es el punto de referencia para la mayor parte de las ciudades, si lo toman como punto de referencia. Porque, vaya, si no hubiésemos tomado esas medidas, pues seguramente la secuencia de propagación habría sido mucho más acelerada. Por lo tanto, el tiempo que te hubiera llevado salir de eso habría sido mayor. Sí. Y el daño económico, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora? Bueno, el punto medular se llama detección oportuna. Es decir, ya sabemos qué es, sabemos que es tratable, que es curable, hay antiviral, tenemos la reserva estratégica hecha allá. Y lo que necesitamos es que cualquier persona que tenga alta temperatura y suponga, crea, piense que eso es o puede ser este virus, necesitamos lo más pronto posible poderlo diagnosticar, evitar que la persona llegue ya con neumonía, digamos. Esa es la... es una estrategia que tenemos que manejar entre ciudadanos y gobierno para evitar que lleguemos a tomar o tengamos que tomar medidas drásticas que son muy costosas, que habría que procurar no tomarlas o no llegar al extremo en que sea necesario. Tomarlas. Entonces, va a haber un incremento necesariamente porque estamos en invierno, porque va a empezar el invierno, porque está bajando la temperatura. Desde ahora ya empieza a bajar la temperatura y luego ya en diciembre, enero y febrero. Entonces, detección oportuna es la clave. Tenemos los antivirales, tenemos todo para atender a quien tenga el virus. Es un virus con el que vamos a tener que coexistir. No creo que haya una vacuna disponible contra este virus de aquí a que el invierno transcurra. ¿No ves medidas como las de mayo en diciembre? Espero que no las tengan que tomar. Espero que no. Así es. Va a depender de este esfuerzo que hagamos. Conjunto es un reto y ojalá podamos salir adelante. Marcelo Brand, muchas gracias por que estuviste con nosotros esta mañana. Hombre, gracias por invitarme. Saludos a todo tu auditorio. Gracias, Marcelo. Muchas gracias.